A toa, a toa, ese fraco no es fácil, eso es de una vez, y ya lo no dígame. Bueno, aquí estamos otra vez entonces, los asobrosos, tenemos más información de las bullas del día. Don Miguelo sigue ayudando. Ah, eh. Señores, pónganme ahí una foto bonita, búscame una bonita de cacú, búscame una de ahora por favor. Eh, sí, pero búscame una por ahí de Miguel Valerio. Para nadie es un secreto el gran corazón que tiene el ponente urbano Miguel Ángel Valerio, conocido mejor como Don Miguelo, cuando se trata de causas para ayudar al prójimo. En este sentido, ante la situación en la que se encuentra el niño Eitan Abreu, de apenas un año de edad, quien lucha contra un tumor cerebral maligno. El cantante dio a conocer que esta, que está a la espera para firmar un contrato de un show en menos de 24 horas, por lo que el dinero que recibirá en un 100% será destinado al infante. El pasado 28 de enero el niño fue diagnosticado con un tumor cerebral maligno, por lo que ha sido sometido a varias cirugías. El bebé ha sufrido tres paros cardíacos y aún sigue como todo un guerrero luchando por vivir. Fuera del país, su tumor es altamente curable por la quimio que recibirá para luego recibir un trasplante de médula, por lo que se está solicitando ayuda económica para poder llevarlo fuera al extranjero y poder cubrir los gastos necesarios para poder atenderlo. Señor, esto, esto es algo maravilloso lo que está haciendo Don Miguelo. Don Miguelo tiene un, hay muchas personas que hablan mal de él, pero Don Miguelo tiene un corazón muy grande y va a ayudar económicamente con su corazón a esta familia. Que eso debe ser desastroso, el pequeño de la casa esté con una enfermedad. Eso no puede ser ni imaginar el corazón de su padre. Eso es algo terrible. No quiero ni imaginar cómo se sienten esas gentes. Y mire el apoyo que recibe de Don Miguelo. Es un joven que ha tenido mucho éxito, ha tenido altas y bajas, ha tenido problemas como cualquiera porque es un ser humano. Tiene su forma de ser, que hay que respetársela, que con el tiempo ha adquirido una forma amadurada, una forma de pensar diferente. Y ahí está con la ayuda de Eitan. Vamos a escuchar lo que dijo Miguel. Buenas tardes, mi gente, este mensaje. Es para los padres de Eitan Abreu, el niño que tiene un año y pico y está pasando con un mal momento. Yo voy a hacer un aporte para ustedes de la siguiente forma. El primer party que yo filme, que le voy a decir, que de hoy a mañana me van a llamar para una actividad. Y el 100% de ese party se lo voy a dedicar, se lo voy a donar para el niño Eitan, que ese angelito esperamos en Dios que salga de este mal momento. Así que bendiciones para ti, bebé. Y esperamos que Dios le dé otra vez la felicidad a tu familia. Bendiciones. Vamos. Ahí está el mensaje de Miguel ayudando a este pequeño y a la familia. Guau, eso es algo increíble. Muy agradecido. Un aplauso. Don Miguelo, serie 5-6 por ley. Y papá Dios tiene que darle la salud a ese niño. Quiero comunicarme con la familia de ese bebé. Hay que comunicarse. Villalona, usted, que siempre está activo. Vamos a comunicarnos con la familia del niño Eitan. Porque estoy viendo varios días, no estaba enterado de la situación, y quiero comunicarme con la familia de ese niño. Bueno, en el video, cuando este video salga ya en nuestras redes sociales, arroba telenor con de o en YouTube, en Instagram y en Facebook, pues vamos a poner ahí el número de contacto de la familia para aquellas personas, además de nosotros, pues que queremos o que tenemos intención de ayudar. Y también ahí, en las imágenes, están los números de cuenta de la familia que ha puesto a disposición para la ayuda, para el niño Eitan. Así es. Así que vamos a ver la imagen. Que se comunique conmigo. Ahí están las cuentas que usted puede depositar. Esas son las cuentas. Cuentas bancarias que usted puede depositar para la ayuda de este niño. Es bueno que usted ayude con lo que sea, no importa. Que hoy, por él, mañana por otro. Así es. O por nosotros, como dice. Pero quiero ayudar de alguna forma u otra a esta familia. Esperemos en Dios, que Dios todo lo puede. Claro. Que sea su voluntad. Claro. El sufrimiento es imaginable. Con la ayuda de la gente, la gente buena de este pueblo, pues, y con ese gesto de Don Miguel, lo que de concretizarse, pues, de verdad, le va a dar una gran ayuda a esa familia. Y que, claro, pues, ya después de ahí será trasladarlo a Estados Unidos, o creo que está en Estados Unidos, no sé. Y que reciba el tratamiento de inmediato para que pueda sanarse el niño, el niño Eitan. Eitan, así es. Vamos a pasar a otra información.